La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal hijo? ¿Qué tal hijita? Muy bien. Vamos a iniciar nuevamente, vamos a ver la segunda parte de este tema que es funciones. No te olvides que funciones es un tema clave de examen y emisión, y eso lo pudimos comprobar, ¿te acuerdas? El día, martes, viendo cómo Agraria toma en diferentes años este tema. Y este tema es importante por doble razón. Uno, porque viene en el examen de emisión, y dos, es lo que tú vas a ver como pachimbo, no te olvides. Entonces es muy importante que aprendas bien esto, de esa manera, cuando ya estés en la universidad, se te va a hacer un poquito más fácil poder entender al catedrático su explicación. Bien, lo hemos separado, mira, en tres partes. Estos ejercicios son para hallar el dominio. Aquí hemos puesto, mira, para hallar el rango. Y la tercera opción sería una mezcla de ambas. Por ejemplo, acá, mira. En este ejemplo dice, si el rango de la función, acá está el rango de la función, su intervalo, te dan la función, te dan el rango, y te piden el dominio. Acá, mira, me piden el rango, me dan la función, y me dan de dato, ¿qué? El dominio. Entonces, cuando hablamos de examen de emisión agraria, elige estos dos. La primera, que hemos visto, te acuerdas, el día martes, con pregunta de examen de emisión. Y nos faltaría ver este segundo modelo, con pregunta de examen de emisión, para que también sepas cómo viene, ¿correcto? Bien, vamos a empezar. ¿Qué te parece con la... Está acá que dice, determine la tabla de verdad. ¿Ya? Borramos esto. Nos piden acá que analicemos si la primera es verdadera o falsa. De igual manera, la segunda, verdadera o falsa. Y de igual manera, la tercera. Entonces, para eso, a ver, lo pasamos acá. Tú ya sabes que esto es y es igual 1 más x al cuadrado, y 1 menos x al cuadrado. Prácticamente, acá es para analizar, ¿sí o no? Bueno, en este caso, ¿qué podremos decir? Que el dominio será todos los reales, pero ¿cuáles son los valores que no puede tomar el x? El más y el menos que 1. En cambio, ¿qué nos dicen acá? Que toma todos los reales, y no toma, ¿qué? La unidad. Entonces, esta afirmación sería falsa. No sería verdadera. ¿Sí o no? Vamos con la segunda. En la segunda me dicen g de x. Ya sabes que es y igual 2 más x entre 2 menos valor absoluto de x. También es para analizar. ¿Qué vamos a decir? Que el dominio pertenece a todos los reales, pero ¿qué valores no puede tomar el x? No puede tomar ni el más ni el menos 2. Porque lo haría absurdo, ¿sí o no? Acá, mira, justo. Toma todos los reales, pero no puede tomar ni el más 2 ni el menos 2. Entonces, esta afirmación sería verdadero. Hasta acá, ¿queda claro, chicos? Por favor, escribe para continuar. ¿Sí? Chévere. Muy bien, hijo. Muy bien, hijo. Entonces, borramos esto. Estamos repasando un recordatorio, aprovechando este ejercicio que es tabla de verdad. Luego acá, en la número 3, ya sabes que es y es igual a la raíz cuadrada. Se parece bastante a una de las preguntas de examen de medición de agraria, ¿no? Que vimos el día martes. Tú ya sabes, hijito, que es algo cansable, quizás. Pero ya sabes que todo lo que está dentro de un radical de índice par, quedamos que siempre va a ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. ¿Correcto? Podemos pasarlo al otro lado. Ahí está. Pasa positivo el valor absoluto. Ya sabes que el valor absoluto siempre debe estar al lado derecho. Cambiamos la lectura. Cambia la lectura. Si dice 4 mayor o igual, ahora será 4 menor o igual. Valor absoluto de X menor o igual a 4. Y hay que tener bastante cuidado. Agraria, en dos exámenes de emisión, ya ha tomado, ¿te acuerdas? Esta propiedad. Vamos a recordar. Era valor absoluto de A menor o igual a B. ¿Correcto? Entonces, B era mayor o igual a 0, intersectado. Y el valor de A estaba comprendido entre B y entre menos B. En este caso, ¿quién es A? X. B sería 4. Entonces, cumple. Porque acá dice B mayor o igual a 0. Entonces, esto ya no se utiliza. Solamente utilizas esto. Quedaría que X está entre ¿qué valores? Entre menos 4 y 4. Entonces, el dominio de esta función sería cerrado en menos 4 y cerrado en 4. ¿Pero qué nos dice acá? Mira. Cerrado en 0 y cerrado en 4. Entonces, esta afirmación, muy bien, es falsa. Ahí está. Hasta acá quedó claro, chicos. Profe, ¿puedes repetir la tercera ya? No hay problema, mira. Quedamos. Acá, esto es Y, no te olvides, la raíz cuadrada. Por favor, cada vez que tengas un radical de índice par, siempre, siempre, lo que está dentro de ese radical, quedamos que siempre es mayor o igual a 0. No te olvides, siempre va a ser mayor o igual a 0. Ahí está. ¿Qué hice? Mira. Está negativo el valor absoluto. Lo pasé al otro lado. Ahí está. El valor absoluto no puede estar al lado derecho. Siempre tiene que estar al lado izquierdo. Entonces, cambia la lectura. Si dice 4 mayor o igual que el valor absoluto, cámbialo. Valor absoluto menor o igual a 4. Y ahora sí, vamos a recordar esta propiedad o esta fórmula, si lo quieres llamar así. Valor absoluto de A menor o igual a B, entonces B es mayor o igual a 0. Intersección A siempre está entre B positivo y B negativo. Pero si te das cuenta, este B es 4. Y 4 es mayor que 0, ¿o no? Entonces cumple. Ya no se analiza esta opción. Solamente trabajas con la segunda. Colocas A, que es X. Colocas B y menos B, que en este caso es 4. Ahí está. Ya está. Y de ahí dices que el dominio pertenece cerrado en menos 4 y cerrado en 4. Ahora sí quedó claro para... Exacto. Ahora mira, no te olvides, por favor. Mira, hija, mi riquito, y esto lo hemos visto el día martes. Esta propiedad agraria lo tomó por primera vez en 2017-1. Y lo volvió a tomar, si quieres llamar así, la fórmula, en 2019-1. O sea que agraria le está dando bastante importancia a esta formulita. Si lo queremos llamar así. No nos vaya a sorprender ahora en este examen de admisión que se acerca. No nos vaya nuevamente a utilizar esta formulita. Entonces hay que tenerlo bien grabadito acá. ¿Quedó claro, chicos? Profi, ¿cuál sería el rango? Profi, pero si hubiera sido menos 4, menos 4. A ver, aquí te están pidiendo... Ojo, mira, acá te están diciendo que hay... Te están diciendo, perdón, que verifique si esto es verdadero o falso. O sea, ya te están dando el problema resuelto. Te están diciendo que el dominio de esta función es cerrado en 0 y cerrado en 4. ¿Correcto? Entonces aquí estamos viendo que el dominio está entre menos 4 y 4. Y puede ser, mira, si tú le pones acá menos 4, ¿correcto? Sale 4 más 4 sería acá 0, ¿sí o no? Entonces en este aspecto solamente estamos verificando que aquí la afirmación es falsa. Tiene que ser de esta forma. ¿Ahora sí quedó clara la idea? Bien, vamos a contestar esa pregunta. Profi, ¿y cómo sería si nos piden el rango, dice tu compañero? A ver, vamos a ver. Justamente acá está, mira, con respecto a lo que tú me has preguntado. Mira, lo ponemos acá para que puedas observar. Y luego acá, mira, si te das cuenta, acá estoy, voy a hallar el dominio. Y luego acá voy a hallar, ¿qué? El rango, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer una antesala a lo que tú estás pidiendo. Acá en el ejercicio, a ver, es y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos. Bueno, ya sabemos cómo se halla el dominio. La pregunta de tu compañero es, profe, ¿cómo sería si me hubieran pedido el rango? Y en Agraria hubo una pregunta similar a esto de examen de admisión que también nos pidieron de esa manera. Mira cómo vas a resolver. Primero, elevalo al cuadrado para eliminar la raíz. Ahí está. Me queda 4 menos valor absoluto. Ya está. Esto de acá lo paso a sumar. Valor absoluto para este lado. Y 4 menos y al cuadrado. Ya está. ¿Te has dado cuenta que cada vez que vamos a hallar dominio, cuál es la variable que siempre está sola? La variable y. Ajá. No, 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 no. Cuando hallamos dominio, mira, dominio, y está solo siempre. La variable y, porque tú sabes que este f de x es y. Esto es y. Esto es y. El de acá es y. Y el de acá es y. Cada vez que te pidan el dominio, la variable y está solita. Siempre. Profe, ¿y si me piden el rango? Ah, cuando acá nos pidan el rango, ahí sí está bien lo que tú has escrito. La variable x es la que debe estar sola. Por ejemplo, acá, mira, no estás solo, mira. Ahí, ahora te vamos a enseñar cómo se resuelve. Bien. Vamos con la pregunta de tu compañero o compañera. Ya está. Lo elevé al cuadrado. Y ahora sí, mira. Veo acá la variable x. Valor absoluto de la variable x es igual a 4 menos y al cuadrado. Aquí vas a tener que recordar esta propiedad de valor absoluto, mira. Valor absoluto de A igual a B. ¿Te acuerdas? Valor absoluto de A igual a B. ¿Qué se cumple? Que B debe ser mayor o igual a 0. Intersección A igual a B, unión A igual a menos B. Repito. Debo recordar esta propiedad. Valor absoluto de A igual a B. Entonces, B es mayor o igual a 0, intersectado A igual a B, unión A igual a menos B. ¿Qué está sucediendo? Esta x viene a ser el A. Y todo esto, ¿qué viene a ser B, profe? Ah, según la propiedad que dice, B debe ser mayor o igual a 0. Ah, mira, 4 menos y al cuadrado debe ser mayor o igual a 0. Ya está, mira. Justamente, el rambo por menos 1. Ahí está. Diferencia de cuadrado, profe. Primero la suma y luego la resta. Grafícalo. Ahí está. Menos 2 y 2. Hacemos el gusanito. Sería la zona negativa. Entonces, el rango sería cerrado en menos 2 y cerrado en 2. Es la manera como se resuelve si me hubieran pedido que es el rango. Hasta acá queda clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí? Ahora sí quedó claro. Ah, buena la pregunta. Profe, sí. ¿Y qué sucede con esto? No ha usado A igual a B, ¿ya? Y no ha usado A igual a menos B. Nosotros aquí solamente queremos hallar, entonces, claro, muy bien. Bien, nosotros acá queremos solamente encontrar el rango, más no la gráfica. No nos está pidiendo que hallemos la gráfica de esta función. Estos parámetros, mira hijo, mira hijita, tomémoslo así como parámetros, te va a servir para poder graficar cómo va a ser esa raíz cuadrada. En este caso estamos hablando de la función raíz cuadrada, combinada con valor absoluto. Eso, por ejemplo, también lo vas a ver dentro de la universidad. A nivel pre, no lo vemos. ¿Por qué? Porque en lo que es examen de admisión agraria no lo está tomando. Y al momento de hacer eso, se utiliza, digamos, un poquito de más tiempo. ¿Por qué? Habría que primero ver esto, ver esto, analizarlo más. Y hasta ahora, como te digo, en lo que es examen de admisión, si hablamos desde el año 99.1 hasta el 2000, bueno, ya lo borré, 2019.1, agraria no ha tomado con gráfica. Por eso que, no sé si has visto, profe, y si nos dan un intervalo de X. Si te dan un intervalo de X, sería como esto, pues. Mira, lo que tú me acabas de preguntar sería esto. Te dan la función, mira hijo, la persona que me preguntó. Mira, te dan la función, te dan el intervalo de X, que sería el dominio, y mira lo que te piden, el rango. Es totalmente diferente acá. Aquí estamos pidiendo, si quiere le ponemos así, hay el rango, nada más, hay el rango. Y me están dando la función. Entonces estaría en este caso, donde dice hay el rango. Primer caso, hay función, hay el dominio, perdón. Segundo caso, hay en esta mente, ¿qué? Rango. Y el tercer caso, lo hemos separado así, es una mezcla. En algunos problemas, te dan el intervalo del rango, la función, y te piden el dominio. O, te dan la función, te dan el intervalo del dominio, y ¿qué me piden? El rango. Y eso es lo que ahora vamos a aprender también. Hasta acá, ¿quedó claro? Para la persona que me preguntó, por favor. ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. Bueno, esto era una antesala justamente a lo que vamos a ver a continuación. Bien. Bien. Entonces, ya estaría esta parte resuelta para tener espacio. Muy bien. Y ahora sí, vamos a recordar lo que vimos el día martes. ¿Cómo se halla el dominio en una función? Bien. No te olvides nuevamente, que todo lo que está dentro de un radical de índice par, siempre debe ser, ¿qué? Mayor o igual a cero. Voy a escribirlo acá. Ya tú sabes que esto es y. Y es igual a la raíz cuarta de 5 menos el valor absoluto de x-2 más la raíz cúbica de x-2 sobre x al cuadrado menos 9. Ya está. Bien. Primero, ¿te parece? Primer paso. Primer paso. Vemos acá una raíz cúbica. Quedamos que cada vez que veas un radical de índice impar, ignóralo, como si no lo hubieras visto. ¿Cómo quedaría la función? Quedaría así. Y es igual a la raíz cuarta de 5 menos el valor absoluto de x-2 más. Ignoro el radical impar y lo escribo. x-2 sobre x al cuadrado menos 9. Ahí está mi primer paso que hice. Paso número 2. Observo. Observamos. Que acá hay una diferencia de cuadrados. Entonces acá debes que analizar. ¿Te acuerdas? ¿Y qué implica eso? Que x debe ser diferente de más y menos 3. Ya sabemos que x no puede tomar 3. ¿Por qué? 3 al cuadrado es 9. Acá va a salir 0. Y si toma menos 3, sigue siendo 0. Hasta acá quedó claro, chicos. Antes de continuar, por favor. Ya. ¿Cuál sería mi tercer paso? Mira cómo lo estamos resolviendo. Mi tercer paso ya sería... Repito. Perdón. En el primer paso hemos analizado el radical de índice impar. Nada más. En el segundo paso hemos analizado de esa fracción el denominador. Ya está trabajado esta columna, si lo queremos llamar así. El tercer paso sería ahora trabajar con lo que está dentro del radical de índice impar. Y eso ya sabemos que siempre, siempre hijo, siempre hijita, debe ser mayor o igual a 0. Este sería tu tercer paso. Ya sabes, lo pasamos para el otro lado. Ahí está. Cambia la lectura. Valor absoluto de x menos 2, menor o igual a 5. Ya sabemos la propiedad. ¿Te acuerdas? A ver, lo volvemos a repetir nuevamente. Valor absoluto de A, menor o igual a B. Entonces, B debe ser mayor o igual a 0, intersectado. Y la letra A, ya sabes, está entre B positivo y B negativo. Pero B es 5. Y 5 sí es mayor que 0. Entonces, esto no entra a tallar. Solamente trabajamos con esto. ¿Qué vas a colocar? x menos 2 estará entre menos 5 y 5. Súmale 2. Le sumamos 2. Mira. Finalmente, el dominio de esa función sería cerrado en menos 3 y cerrado en 7. Mira, perdón, cerrado en menos 3 y cerrado en 7. Pero has analizado algo interesante. El x no puede tomar ni el más 3 ni el menos 3. Pregunta. Aquí, entre menos 7, perdón, entre menos 3 y 7, ¿están o no estos dos valores? Sí están. Perfecto. Entonces, no, 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 no se pone abierto. Se pone así, hijito, mira. Una rayita, una llave, y dentro de esa llave, vas a colocar así, más menos 3. Así va a ser tu respuesta. No le vayas a poner intervalo abierto. No, 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 no. Déjalo tal como está. Y dices que no toma esos valores. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí? ¿Podemos pasar al siguiente, chicos? Chévere. Bien. Entonces, borramos esto. Borramos. Por acá también, ahora sí. Y veamos el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Hay el dominio. Ya sabes que esto es y, mira. Y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos valor absoluto de x, más 3. Ya te has dado cuenta que cada vez que te piden el dominio, mira quién está siempre solito. La variable y, siempre, la variable y, siempre, la variable y, ahora sí. Ya sabemos que lo que está dentro del radical, siempre, no te olvides, siempre debe ser mayor o igual a 0. Pasamos al otro ladito, ahí está. Le cambio la lectura, valor absoluto, menor o igual a 25. Listo. Ya sabemos la propiedad. Vamos a suponer que ya lo tenemos aquí. De frente, x estará, ¿entre qué valores? Entre menos 25 y 25. Entonces, el dominio sería cerrado en menos 25 y cerrado en 25. Este sería el dominio de esta función. ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? Por favor, escriben. ¿Sí? ¿No repito? Quedó. Perfecto. Muy bien. Borramos esto nuevamente. Pasamos al siguiente. El de acá. Ya sabes que esto es y. Ah, ya. Nuevamente. Y es igual a la raíz cuadrada, nuevamente otra vez raíz cuadrada, 2 sobre el valor absoluto de x menos 1, menos 1, más la raíz cuadrada de x. Entonces, nuevamente, el recordatorio. Todo lo que está dentro del radical, todo, 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 mira, mira, todo eso siempre debe ser así. 2 sobre valor absoluto de x menos 1, menos 1, debe ser mayor o igual a 0. Por acá tienes otro, mira. Todo lo que está dentro del radical de índice par, en este caso, x debe ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. Ya sabemos que estamos hablando de la misma variable. Y si estamos hablando de la misma variable, la respuesta debe ser la intersección. ¿De quién? Del color negro, del color negro con el color verde. Hasta acá. ¿Queda claro, chicos? Antes de continuar, por favor, escribe. ¿Queda clarísimo? Muy bien. Y ahora, no te olvides. ¿Te acuerdas el primer ejercicio? Cuando tú tienes una fracción, fracción, siempre analizas a quién? Al denominador, ¿sí o no? Mira, hijo, mira, hijita. Aquí tienes una fracción, mira. Una fracción y acá está el denominador. Entonces, acá debes analizar. Analizar. ¿Qué quiere decir eso? Que x no puede tomar el valor de 1. No te vayas a olvidar. ¿Por qué, profe? Porque si toma 1, 1 menos 1, 0. ¿Ya? Valor absoluto de 0, 0. Hasta ahí, estamos bien. No hay problema. El problema viene acá. 2 entre 0 y menos 1 no se va a poder. Por eso es... Y si x estuviera sin raíz, claro, igual. Si no hubiera raíz, acá tienes un ejemplo. Tú ya sabes que esta raíz cúbica es como si no existiera. Y es así. x menos 2 sobre x cuadrado. Ya está, mira. No hay raíz. Igualito, hija. Igualito, hijito. Tienes que analizar siempre. Profe, ¿quiere decir que cuando yo vea en un ejercicio una fracción, siempre debo analizar el denominador? Claro, porque por ahí, si no lo analizas, puedes pensar que todos los valores que salgan son los correctos. Ahora sí quedó clara la idea. Por favor, escribe. ¿Sí quedó? ¿Quedó? ¿Sí, no? Y si fuera solo... Ah, si fuera por solo sin raíz. Acá está, pues mira, a ver. Ah, si fuera así. A ver, para entender lo que me has escrito. Ya, me parece que a eso te refieres. ¿Qué pasaría si no hay la raíz cuadrada? Igual. Acá yo veo una fracción. Mira, hijo. Miriquita. Yo veo una fracción. Por lo tanto, esto de acá lo debo analizar. Igualito. X debe ser diferente de 1. Ahora sí quedó claro. Y la otra X que está sumando... Ah, no, pues. Acá ya tú sabes. Hay una raíz cuadrada. Y lo que está dentro de la raíz, no quedamos que es así. Mayor o igual a cero. Entonces, acá solamente habría una sola solución. No habría como acá la intersección. Profe, sí. ¿Por qué hay la intersección? No, porque estás viendo que hay dos radicales. Dos radicales. En cambio, acá hay un solo radical. Esto es normal. Entonces, solamente lo de acá, coloco mayor o igual a cero. Y esto es lo único que voy a resolver. Pero luego, vamos a suponer que lo resuelvo ya. Según esto, el dominio sería cerrado en cero hacia el más infinito. Mira, esto sería el dominio. Pero hay un problema. X no puede tomar 1. Y el 1, ¿está acá o no? Entonces, le pones una raíta y pones la unidad. Si el problema hubiera sido... Miren, chicos, cómo cambia, gracias a tu pregunta, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido la función? Esto, la función. Mira cómo cambia. Esta es la respuesta. ¿Ha quedado clara la idea? Ahora sí. Y si no hubiera ningún radical, ¿ya? No hay problema. No te preocupes. No te preocupes. Nos dicen ahora, ¿qué pasaría si no hay ningún radical? Y es igual raya 2, valor absoluto de X menos 1. Pero no hay radical, eso es lo que me has dicho. No hay radical. Y me piden el dominio ya. Normal. Diré que X pertenece a todos los reales, pero no tomará el valor de la unidad. Así sería, chicos, si no hubiera radical. Ahora sí quedó clara la idea. Ah, el rambo ya es otra cosa, pues. No te olvides. Acá hay que tener bastante cuidado. Está bien todo lo que estás pronunciando, está excelente. Para cada ejercicio, también se puede hallar, ¿qué? El rango. Que quede claro. Una muestra, acá lo he puesto. Una muestra nada más. Ya este problema ya lo he resuelto. Hallando el dominio. Y acá lo he puesto ahora, ¿para allá qué? El rambo. Por eso te decía, miren, chicos, este tema es un tema muy, muy importante. Hay tantas cosas que podrías aprender, pero seamos sinceros, en una hora y media, no podríamos abarcar todo. No sé si me dejo entender. No podríamos. Cuando estés en la universidad, y mira, falta poco, hijito, en la universidad, el catedrático te va a enseñar hallar dominio y hallar rango de esto. Hallar el dominio y hallar el rango. Hallar el dominio, hallar el rango. Igual manera, dominio, rango, dominio, rango, de cada una de ellas. Y vas a ver, acuérdate de este profesor que te está hablando, la pizarra de agraria, de las universidades, más o menos, esto, multiplícalo por cuatro. Sí, multiplícalo por cuatro, así. Y un problema nada más, uno, quizás será todo esto, más un poquito más. Porque ahí el catedrático lo va a desmenuzar al problema. Todo lo que ahorita tú me has hablado, él lo va a decir. A ver, chicos, vamos a hallar el dominio, ¿ya? Ahora te voy a enseñar a hallar el rango, ¿ya? Y ahora vamos a hallar la gráfica. ¡Wow! Un paquete completo. Uy, qué bonito. Pero cuando venga el examen, cuando venga tu primera práctica calificada, vienen solamente seis preguntas. No sabes cuánto te da dos horas, hora y media. ¿Tanto, profes, para seis preguntas? Es que cada pregunta viene una y una y una. Lo que tú has hecho ahorita, has creado, ¿es cierto o no? Mira, esta es una función. Aquí tenemos otra función, otro ejercicio. Y acá tienes otro ejercicio. Y para cada ejercicio, mira, el dominio, acá, es de esta manera. Y para este ejercicio, es esto. Y para esto, bueno, todavía falta resolver. Ahora sí quedó claro, chicos. Por favor, escribe. ¿Sí? Quedó. Bien. Me alegra bastante esa forma de tus preguntas, chicos, porque es lo que se desea. El detalle, como te digo, nos sentimos un poquito amarrados, ¿no? Por el tiempo. Pero yo creo que esto va a pasar. Y ya, pues, cuando estés en la universidad, hay que tratar de practicarlo bastante. Practica, hijo. Con la práctica, esto se va a hacer fácil. Con la práctica. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar, en primer lugar, agradecerte por estas interrogantes. Mira, hemos creado prácticamente dos ejercicios más. Y ahora sí vamos a resolver nuestro problemita. Lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Hallar el dominio de esta función. Entonces, no te olvides, rápidamente, cada vez que veas una fracción, siempre analiza, por favor, el denominador. Listo. Bien. Entonces, empezamos acá. este 1 puede pasar a sumar. Quedaría así, mira, 2, valor absoluto de x menos 1, mayor o igual a 1, porque pasó. Como es la unidad, lo puedes pasar a multiplicar. 2, mayor o igual que el valor absoluto de x menos 1. Por lo que hemos visto, ya sabes que el valor absoluto no puede estar acá. Cambia la lectura. Valor absoluto de x menos 1, menor o igual a 2. Otra vez, la misma propiedad, pero ya sabemos que x menos 1 está entre menos 2 y 2. ¿O no es así? Súmale 1, ahí está. Súmale 1, ahí está. Hacemos el dibujito, acá está menos 1, acá está el 3, hacemos el gusanito, más, menos, más. La zona negativa, ¿no? Porque está entre menos 1 y 3. pero a eso falta todavía la intersección, no te olvides. ¿De quién? Bueno, acá está más facilito, x mayor o igual a 0. Entonces, ya sabemos, de frente a la gráfica, cerrado en 0 hacia la derecha. Listo. Y ahora hay que hacer la intersección de ambas. Para eso, a ver, no sé qué opinas, por aquí, ¿te parece? Hacemos la intersección, son 3 puntos críticos, 1, 2, 3. Según la recta numérica, va a menos 1, luego va 0, y luego va el número 3. Primero, dibuja lo de negro, lo de negrito sería de menos 1 a 3, ahí está. Hemos dibujado, primero, el de color negro. Ahora dibujamos el verde. El verde va así. La respuesta debe ser, como dijo, como dijimos inicialmente, cuando se cruza el negrito con el verde. Entonces, el dominio de esta función sería cerrado en 0 y cerrado en 3. Pero hay un detalle, mira lo que dice, según el análisis. x no puede tomar el valor de 1. Y si tú te das cuenta, aquí está la unidad. Entonces, se pone una raya, una raya, no he dicho menos, una raya, una llave, y dentro de esa llave colocas justamente el valor que no puede tomar. Así sería la resolución. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Si no, para pasar al siguiente, por favor. ¿Quedó claro todo? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguro? Chévere. Perfecto. Entonces, borramos esto de acá. Ahí está. Borramos así, rápidamente. Y para ir ya, borramos estos dos. Ahora sí. Bien. También acá. Ahí está. Y ahora sí, vamos con el siguiente. También me piden el dominio. A ver, ya sabes, es y igual, raya de fracción, 3x menos 1, 3x menos 1, sobre la raíz cuadrada, mira, de 1 menos x al cuadrado. Ahí está. Podríamos adelantarnos quizás a lo que podrías preguntarme. Por ejemplo, profe, sí, ¿y qué pasa si no está el radical? Ah, no está el radical. No, profe, no hay radical. ¿Cómo se haya el dominio? Ah, ya, mira, si no hay radical, no hay radical, entonces la respuesta es inmediata. x pertenece a todos los reales y no puede tomar estos valores. Eso sucede cuando no hay radical. Profe, sí, ¿y qué pasaría? Pertenece, claro, no puede tomar ni el más 1 ni el menos 1, que quede claro. Profe, sí, ¿y qué pasaría si el radical, sí, de índice par, estuviera arriba? Ah, o sea, sí, ajá, 3x menos 1. Y abajo no hay radical. Ah, mira, miren chicos, cómo lo hemos cambiado, mira, el radical está en el numerador. Entonces, si fuera así, si fuera así, sería, ajá, si fuera así, la pregunta, primero, no te olvides, 3 menos, 3x menos 1, siempre debe ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. Y luego, esto, debes, analizar, analizar. Implica, que x debe ser diferente, de esos dos valores. A la hora que tú vas a resolver, debes verificar, que estos valores, no estén acá. Mira, cómo cambia una pregunta, cuando no es radical, profe, sí, y si el radical está en el denominador, acá está. Pero, ¿qué pasaría, profe, si el radical afecta a todo? A ver, a ver, así, mire, profe. afecta a todo, afecta a todo, mira, ya pues, si el radical afecta a todo, tú ya sabes, que todo lo que está dentro del radical, 3x menos 1, sobre 1 menos x cuadrado, siempre debe ser, ¿qué? Mayor o igual a 0. Ajá, muy bien, muy bien, Evelyn. ¿Se han dado cuenta, muchachos, como de una pregunta? Mira, mira, hemos podido sacar varias preguntas, ¿va? Ajá, sí, perfecto, pero esto no nos piden, solamente era comentario, ¿no? Comentario, profe, ¿qué pasaría si no fuese así? ¿Qué pasaría si fuese así? Esos comentarios, nos hemos adelantado, y lo hemos ido colocando. Muy bien, ahora sí, vamos a resolver el problema. Me piden el dominio, entonces ya sabes, en este caso hay que tener bastante cuidado, mira, cuando el radical de índice par, en una fracción, y eso lo vimos en un examen de admisión diagrario, muy bien, uno menos x cuadrado, siempre debe ser mayor que cero. No puedo decir mayor o igual, profe, pero usted ha dicho siempre, cada vez que vea un radical de índice par, todo lo que está adentro debe ser siempre mayor o igual a cero, usted lo ha repetido. Claro, pero hay una diferencia, gracias. Cuando hablamos de una fracción, fracción, y el radical está en el denominador, ya no podemos decir esa afirmación, mayor o igual, ya no, solamente mayor que cero. ¿Estamos de acuerdo chicos? Bien. Y bueno, tú ya sabes que no puede ser negativo, por menos uno, ahí está, cambia la desigualdad, esta es una diferencia de cuadrados, hacemos la gráfica, mira, ahí está la gráfica, menos uno, hacemos el gusanito, más, menos, más, la zona negativa, el dominio sería, abierto en menos uno, y abierto en uno, este sería el dominio, de esta función. ¿Ha quedado claro la idea hasta ahí? Por favor, escribe para continuar. Sí, perfecto, borramos esto, ahora sí, y pasamos al siguiente, al siguiente. En el siguiente nos dicen SX, tú ya sabes que es Y, no te olvides, raíz cuadrada de X menos uno, más la raíz cuarta de tres menos X, ya está. Tú ya sabes que todo lo que está dentro de un radical, siempre debe ser mayor o igual a cero. Esto también está dentro de un radical, de índice par, también debe ser mayor o igual a cero. Y la respuesta, ya sabes, debe ser la intersección. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma variable. ¿Hasta acá queda claro, chicos? Profe, y si el 3X menos uno no se resuelve del ejercicio anterior, el 3, ah, no, pues, no, hijo, ¿por qué? Mira, era así, ¿no? 3X más uno, creo, y luego acá era raíz cuadrada de uno menos X cuadrada. ¿Por qué no se resuelve esto? En primer lugar, tú estás, ya, en primer lugar te están pidiendo el dominio, no sé si me dejo entender, el dominio de esa función. Pero para hallar el dominio de esa función, solamente tú debes visualizar el denominador. ¿Por qué? Porque cualquier valor que tome la variable X, tú lo vas a reemplazar aquí. Y al reemplazarlo, esos valores van a existir. ¿Cuándo le vamos a dar utilidad a esto? Por favor, escúchame bien, cuando quieras hacer la gráfica, todo esto que ves acá, bueno, ya lo borré, todo lo que he puesto y lo que ves acá, se puede graficar, se puede graficar, y eso lo vas a aprender también en la universidad. Mejor entender, ahí te van a dar parámetros. Bien. ¿Quedó claro entonces? Sí, quedó. Ya, hijo, no hay problema. Borramos. Bien. Y ahora sí, pues, vamos a resolver. Tú ya sabes que la gráfica acá sería cerrada en 1, hacia la derecha. Muy bien. No puede ser negativo. Por menos 1, profe. Ah, ya está, por menos 1. Cambia, ahí está. Sería cerrado en 3, hacia la izquierda. Bien. Hacemos la intersección, ahí está. Colocamos los puntos críticos, no te olvides. 1 y 3. Y ahora dibujamos. Primero, el verde. Ahí está el verde, mira. y luego dibujamos el rojito. Acá va el rojito. La respuesta será cuando se cruzan, pues, los dos colores, ¿sí o no? Entonces, el dominio de esta función sería que X pertenece, cerrado en 1 y cerrado en 3. Ese sería el dominio justamente de esta función. Hasta acá queda claro. Y si fueran diferentes variables, ah, buena, si fueran diferentes variables, ya no estaríamos hablando de funciones, chicos. ¿De qué estaríamos hablando, profe? De relaciones. Ejemplo, profe, acá está, mira. Lo estoy indicando, mira. Acá tienes otro y acá tienes otro. Tenemos tres que vamos a resolver. Ahí sí la situación es diferente. Cada vez que te pidan dominio o te pidan rango, es cuando es una función. Para una relación, también se puede, pero hay que hacer algunas cosas operativas. Y eso vas a aprender hoy día, justamente con estos dos ejemplos. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, entonces funciones solo tiene dos variables. Funciones, claro, tiene dos variables, nada más. ¿Por qué dos variables? ¿Por eso? ¿O no? Apsisa y ordenada. ¿O no es así? Claro, ahí está, tú lo has dicho. Esto representa al dominio. ¿Y esto representa a quién? Al rango. ¿O no es así, chicos? Ahora sí, no te preocupes, no te preocupes. Bien. Borramos esto, borramos esto. Ahora sí. Cualquier interrogante que tengas, por favor, con confianza, escríbelo, escríbelo, o prendes tu micrófono y me lo dices. Bien. Ahora sí, vamos a aprender la segunda parte. Hallar el rango en una función. Ah, mira. Para eso nos da el siguiente, dice Y, porque tú ya sabes que este es Y, raíz cuadrada de 25 menos valor absoluto más 3. Repito. Cuando te pidan hallar el dominio, ¿quién está siempre solo? La variable Y. Y eso lo has visto en todos los ejercicios que ha estado acá. Siempre decía Y, 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 Y. En cambio, cuando te pidan el rango, el que tiene que quedar solito ahora es la variable X. Entonces, en cada uno de ellos vamos a tener que ahora sí operar. ¿Cómo que operar? Posiblemente sumar, posiblemente restar, posiblemente elevar al cuadrado, posiblemente multiplicar o dividir. A eso me refiero. Operar o despejar. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a despejar esto positivo. Vas a restar, profe. Ahí está. Muy bien. Ese sería tu primer paso. ¿Cuál fue? Lo pasaste a despejar. ¿Cuál sería el segundo paso? Quiero eliminar la raíz. Lo elevas al cuadrado. Guíate por los colores. Ahí estaría el segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Tú lo has dicho. Despejar. Ah, ya. Está negativo. Lo paso positivo. 25. Y lo paso a restar. Ahora sí. Ahora sí. Ya ahora puedo apreciar que la variable x está solo. eso es profe. Yo sabía que a no sabía que en valor absoluto. Sí. Esa es la manera como tienes que resolver. Pero para eso vamos a tener que usar ahora la propiedad. ¿Te acuerdas? Lo colocamos aquí. Valor absoluto de a igual a b. Entonces b es mayor o igual a cero. Por acá era a igual a b y a igual a menos b. Acá era unión. ¿Te acuerdas? Y la intersección. Era la intersección de estos dos a y es. Pero para nuestro ejercicio mira esto es tu a y todo esto mira hijita mira hijo todo esto es tu letra b. Entonces siempre vas a usar la primera nube. Esto se utiliza cuando tú quieras graficar. Mejor lo ponemos así. ¿Ya? Solamente le vas a dar utilidad a esto si tú quisieras hacer la gráfica de esa función que es una raíz cuadrada. Para el rango no. Te has dado cuenta recalco nuevamente agraria no te pide gráficas. No te pide. Estamos hablando en la parte de funciones. Cuando veamos funciones especiales ahí vamos a ver cuál es la diferencia de funciones con funciones especiales. Ahí vamos a ver la diferencia. Quizás lo que es gráfica esté en funciones especiales. Digo quizás vamos a ver eso también. Bien hasta acá quedó clara la idea por favor escribe ¿sí? Quedó quedó chévere ya. Entonces ya reconociste quién es A y quién es B. Según esta propiedad o esta fórmula B mayor o igual a cero. Ah entonces dirás 25 menos Y menos 3 todos al cuadrado debe ser mayor o igual a cero. Si te das cuenta no hay nada de variable X ¿Quién está acá? La variable Y y lo que queremos es justamente el rango ¿Y quién es el rango? La variable Y Ah ya Entonces multiplicamos por menos 1 sería Y menos 3 todo al cuadrado menos 25 pero 25 es así Ahí está ¿Ves? Listo una diferencia de cuadrados Primero la suma sería esto más esto Y más 2 Ahí está Y luego sería la resta Y menos 8 menor o igual a cero Hasta acá queda claro chicos por favor escribe antes de continuar ¿Sí? Ahora vamos a hacer la gráfica Hagamos la gráfica Ya sabes que he cerrado los puntos críticos acá menos 2 y 8 Hacemos el gusanito más menos más Menor o igual la zona negativa Muy bien Entonces diremos que el rango porque estamos hablando de la variable Y pertenece cerrado en menos 2 y cerrado en 8 Pero acá por favor mira mira Vamos a borrar esto Cada vez que hallemos el rango y hablamos del valor absoluto Profe pero usted dijo que para el rango no se grafica no comprendo No, no, no Yo no he graficado No te confundas No te marees hijo Mira Esto de acá es lo que siempre hacemos o no para ubicar pues los puntos críticos ¿Te acuerdas o no? Cuando tú resuelves esto A ver por ejemplo si fuera así ¿Cómo sabes la solución de esto? Es una inequación ¿Cómo resolvemos una inequación? ¿No hacíamos esto siempre? Recta numérica colocabas acá menos 4 colocabas acá menos 2 más menos menor o igual la zona negativa y decías que x es cerrado de menos 4 no hacíamos eso para resolver cómo eran los intervalos ¿Sí o no? Igualito acá mira sino que ahora ya cambió mayormente siempre hemos usado variables x ahora que estás usando a la variable y esta es la gráfica que siempre usamos para resolver una inequación ¿Qué? Racional o no es así ¿Quedó claro para el que escribió por favor? Escribe por favor hijo hijita ¿Quedó claro? es importante que quede claro esto no nos vayamos a confundir ¿Sí? No hay problema no hay problema ¿Borramos esto? Bien decía lo siguiente acá hay que tener cuidado cada vez que hallemos el rango hay que tener cuidado si cumple o no para los valores del dominio observa acá dice que y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos valor absoluto más 3 Mira hijo mira hijita ¿Qué implica esto? Cuando nosotros decimos que y pertenece a este intervalo quiere decir que y va a tomar el valor de menos 2 ¿Qué más? El valor de menos 1 0 1 2 3 4 5 6 7 y 8 A ver hasta acá queda claro que el rango toma todos estos valores por favor escribe sí ahora mira 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 ¿Qué quiere decir? Para que salga menos 2 mira para que salga menos 2 todo esto todo lo que está dentro de la nube roja tendría que ser o no un número negativo a ver escribe sí o no por favor escribe para que salga menos 2 todo esto tendría que ser ¿cuánto? menos 1 o no menos 1 menos 1 más 3 ¿da o no? pero una pregunta ¿la raíz cuadrada puede salir menos 1? no entonces no va ¿estás entendiendo? a ver de nuevo de nuevo menos 1 para que esto salga para que y salga menos 1 esto tendría que ser ¿cuánto? menos 4 y menos 4 más 3 pero no puede salir menos 4 pero la raíz cuadrada nunca sale negativa no va hasta ahí ¿estás entendiendo? por favor escribe ¿estamos entendiendo? sí ya para que te salga 0 0 todo esto ¿cuánto tendría que ser? menos 3 menos 3 no puede ser no toma vamos bien hasta ahí a ver dice repita para que salga menos 2 menos 2 todo esto ¿qué número tendría que ser? menos 1 o no es así menos no, no, no estamos hablando de menos 2 ah ya perdón gracias gracias para que salga menos 2 gracias tiene que ser ¿cuánto acá? menos 5 y para que y la raíz cuadrada ¿puede salir menos 5? no sale positivo no va para que salga menos 1 todo esto tendría que ser menos 4 y eso es falso para que salga 0 todo esto tendría que ser menos 3 para que salga 1 1 todo esto tendría que ser ¿cuánto? para que salga 1 tendría que ser menos 2 y no puede ser para que salga 2 ¿cuánto tendría que ser eso? escríbelo menos 1 no puede ser y para que salga 3 ¿qué número tendría que ser esto? escríbelo muy bien ¿qué quiere decir? que el rango puede tomar hasta ¿a partir de qué número? de 3 3 porque si esto vale 0 sale 3 entonces mira ¿cómo cambia la respuesta? la respuesta no es esta es que el rango pertenece cerrado en 3 y cerrado en 8 o sea a partir del número 3 recién puede tomar valores el rango una raíz puede claro ¿cómo que no? raíz cuadrada de 0 vamos hijo vamos hijita raíz cuadrada de 0 es 0 o no ahí está sí puede ser no hay problema no te preocupes ¿ha quedado clara la idea chicos? profe entonces ¿le puede calcular el rango? exacto muy bien muy bien tengo que analizar siempre por si acaso ¿qué pasaría si nosotros no analizamos? y para nuestra mala suerte en las alternativas está esta respuesta y nosotros emocionados marcamos y pensamos que lo hemos hecho bien y si lo has hecho bien mira todo lo has hecho bien el problema fue el punto final siempre hay que analizar profe y eso ¿dónde lo voy a hacer siempre? ¿en el dominio o en el rango? en el rango en el rango profe ¿el desarrollo x es el dominio? no, 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 no acá no estoy hablando nada de dominio y es el rango y es rango no te olvides por favor no te confundas la variable x es dominio y eso es lo que hemos hecho acá y si no que ya lo hemos borrado había como cuatro creo cinco ejercicios que decía hallar el dominio cuando te dicen hallar el dominio tiene que aparecer la variable x en cambio cuando te dicen hallar el rango ¿qué tiene que aparecer? la variable y la variable y ya no x si el intervalo es más grande ah claro puede ser más grande tú ya has visto pues que los problemas varían hijo varían hijita entonces hay que tener bastante cuidado claro acá el intervalo fue pequeño ¿qué hubiera pasado si acá hubiera sido 18 caballero nomás pero te habrás dado cuenta que mayormente se analiza con los primeros con los primeros nada que ver con esto esto ya no se sobreentiende que es correcto aquí estaba el detalle casi siempre con los primeros números chicos ahora si quedó claro para pasar al siguiente ejercicio por favor escribe por favor si ya no hay dudas no hay inquietudes si chévere bien borramos entonces esto todo esto está en el solucionario no te preocupes el que te vamos a mandar ahora bien borramos todo esto bien y ahora si pasemos al siguiente aquí me dicen y ya sabes que este es y la raíz cuadrada de 9x menos 1 sobre x más 1 más la unidad ya está a ver hijo a ver hijita que nos piden el rango si nos piden el rango la idea es que esta x que le voy a poner de rojo y esta x también que le voy a poner de rojo al final debe estar solito debe desaparecer este más 1 hay que desaparecer esta raíz cuadrada hay que desaparecer este menos 1 este más 1 este 9 de tal manera que quede la variable x tú lo has dicho hay que empezar a despejar a ver empezamos primero lo paso a restar lo pasas a restar ya está primer paso raíz cuadrada 9x menos 1 hay ese es mi primer paso mi segundo paso lo elevo al cuadrado lo elevas al cuadrado ya no hay raíz ya no hay raíz ya no hay raíz ahora sí lo pasamos a multiplicar tercer paso pásalo a multiplicar pero esto esto al momento de multiplicar va a multiplicar a cada uno de ellos no te olvides sería y menos 1 al cuadrado por x más y menos 1 todo al cuadrado igual a 9x menos 1 hasta acá queda clara la idea chicos por favor escriba antes de continuar si queda ya primer paso segundo paso tercer paso cuarto paso voy a juntar las variables x acá veo variable x y por acá veo mira mira variable x los voy a juntar pasamos entonces lo paso a restar tendría y menos 1 al cuadrado menos 9 le voy a agregar lo que le puse de color ya para que te des cuenta ahí está y si no quieres trabajar con los negativos porque vi por ahí un negativo mira entonces mejor esto pásalo a sumar entonces te quedaría así y menos 1 al cuadrado pásalo a sumar sugerencia para que no choques con negativos 9 lo paso a restar esto mejor y menos 1 todo al cuadrado hemos juntado la variable x pero para el lado derecho a ver repito esto paso a sumar y esto paso a restar hasta acá queda claro chicos por favor escribe queda claro ya bien que puedo observar aquí queda igualito acá no puedo hacer nada todavía lo dejo tal como está te das cuenta que puedes factorizar factoriza x y si factorizas x adentro que te va a quedar 9 menos y menos 1 todo al cuadrado lo estoy factorizando y ahora lo puedes pasar a dividir ah mira si lo pasas a dividir pones una raya de fracción y quedaría y menos 1 todo al cuadrado más 1 y abajo pones 9 menos y menos 1 todo al cuadrado y ahora sí quedó solito la variable por eso es que cuando tú resuelvas un problema para hallar dominio el dominio va a ser menos operativo su resolución en cambio cuando te pidan el rango va a depender de la magnitud que tenga la función comparemos mira compara esta función con esta esta es mucho más grande y mira todo lo que demanda esto es lo que tú tienes que hacer en tu examen de admisión si Agraria decide elegir este segundo modelo ahí el rango ya falta poco para enseñarte el tercer modelo hasta acá queda clara la idea chicos no factorizo el menos 1 no no es factor a ver lo he hecho paso por paso mira rápidamente mi hijito no te pierdas el x multiplica a la nube la nube multiplica al x ahí está mira la nube multiplica al 1 y esto lo copio igual y le he puesto rojo a la variable x que dije esto lo pasé a sumar mira y todo esto lo pasé a restar y acá está mira variable x variable x puedes factorizar x abro paréntesis color negro y que me queda dentro el 9 y esto y luego todo esto lo paso a dividir ahí está lo he pasado a dividir y ahora sí el x está solito ¿sí quedó clara la idea? no, no todavía todavía no he terminado hasta acá queda claro para continuar a eso me refería ¿quedó claro? ¿sí? ya ¿quedó claro? ¿no chicos? ya voy a colocarlo ahora acá nos ha quedado que x es igual ahora sí lo escribo y menos 1 todo al cuadrado más 1 estoy escribiendo esto y acá 9 menos paréntesis y menos 1 todo al cuadrado ¿qué es lo que te hemos enseñado? que cada vez que veas una fracción ¿qué debes analizar siempre? escríbelo cada vez que veas una fracción ¿qué te he dicho siempre? el denominador entonces analicemos analicemos analizar analizar ¿qué valores? no puede tomar y a ver escríbelo esto nunca debe dar 0 ¿qué valores? el 1 ya a ver me dices 1 o sea debe ser diferente 1 ¿estás seguro? a ver no si le pones 1 no la idea es que todo esto no salga 0 no será 4 4 4 4 4 menos 1 3 3 3 al cuadrado 9 9 menos 9 0 no puede ser 0 ¿se entiende ahora? y por ahí escribiste diferente de menos 2 menos 2 menos 2 me has dicho a ver acá está menos 2 con menos 1 menos 3 y menos 3 al cuadrado 9 no puede dar entonces ya está la respuesta la respuesta sería así el rango porque te piden el rango pertenece a todos los reales a todos los reales pero no puede tomar que número el menos 2 y el 4 esa sería la respuesta ¿ha quedado claro chicos? por favor escribe ¿sí? por eso es escúchame por favor hija escúchame hijito cada vez que te pidan rango ¿qué vas a hacer siempre al final? a ver escríbelo ¿qué vas a hacer siempre? exacto muy bien analizar cada vez que quieras hallar el rango esto debe estar aquí acá cada vez que ya vas a dar la respuesta final final siempre analiza por si acaso por si acaso ¿estamos de acuerdo hasta ahí? pasamos al siguiente ejercicio por favor escribe ¿sí? chévere pasamos al siguiente borramos todo esto ahí está borramos todo esto borramos hasta acá ¿te parece? para no confundirnos bien y ahora sí acá hay dos ejercicios juntos a ver y es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? de x más 1 entre x menos 2 cada vez que vas a hallar el rango ¿con qué iniciamos siempre? despejar despejar acuérdate despejar primer paso elévalo al cuadrado lo elevas al cuadrado ahí está tu primer paso tu primer paso el siguiente paso pásalo a multiplicar lo pasas a multiplicar a y al cuadrado por x menos 2 veces y al cuadrado igual a x más 1 ¿hasta acá queda clara la idea? profe ¿y cuándo? uy ¿puedes escribir de nuevo? se fue rapidito a ver escribe de nuevo por favor el que escribió es que rapidito se fue escribe por favor algo escribiste no lo pude leer por favor ¿lo puedes escribir de nuevo? ¿sí? ¿puedes escribirlo? es que se fue rapidito cuando despejamos dice claro la idea es esta repito nuevamente cada vez que te den funciones y te pidan el rango siempre debes despejar siempre porque la idea es que la variable x quede solita la variable x siempre primer paso segundo paso ¿cuál sería el tercero? puedes juntar las x mira esta x de color azul y acá también está júntalo o sea pásalo para este lado si lo pasamos quedaría así y al cuadrado menos voy a colocar nuevamente el color azul ahí está paso el x y luego acá está el 1 está negativo los pasos positivos ahí es ¿qué puedo hacer acá? factorizar x factoriza x factoriza x adentro ¿qué te va a quedar? te va a quedar y al cuadrado menos 1 o no es así comprueba x por esto x por menos 1 cerramos esto y vuelvo a escribir acá 1 más 2 veces y al cuadrado y ahora lo paso a dividir si lo paso a dividir me quedaría así x es igual arriba está 1 más 2 y al cuadrado y esto lo paso a dividir ahí está hasta ahí ¿queda clara la idea? por favor eh sí ya cuando ya estamos por terminar ¿qué es lo que siempre debes hacer? escríbelo analizar muy bien entonces mirás el rango porque quieres hallar el rango y pertenece a todos los reales pero no podrá tomar ni el más ni el menos 1 porque lo haría absurdo con eso debes terminar siempre exacto muy bien hasta acá quedó clara la idea para pasar al siguiente ¿sí? por favor chévere muy bien borramos esto ahí está lo borramos y vemos el siguiente el que está acá y es igual 4 menos 2x al cuadrado 1 más x al cuadrado ¿cuál es la palabra que siempre vamos a hacer? despejar no te olvides despejar ¿cómo despejamos? pásalo primero a multiplicar sería y más y por x al cuadrado igual a 4 menos 2x al cuadrado la idea es el x debe quedar solo entonces lo voy a pintar acá para que me puedas entender de color verde a la variable x con su exponente ahí ¿qué tengo que hacer ahora? a ver mejor esto lo paso aquí positivo y esto lo paso a restar entonces me quedaría así y más 2 igual a 4 esto pasa a restar no te olvides que acá va el x cuadrado y el x cuadrado ahí está hasta acá queda claro chicos por favor escribe antes de continuar ya que voy a hacer factorizar profe ah muy bien vas a factorizar pero cuando tú vas a factorizar abres paréntesis ya y adentro que te va a quedar y más 2 igual a 4 menos y cerramos el paréntesis ahí está ya profe lo paso a dividir ah muy bien entonces ponemos x al cuadrado y luego colocaremos a ver lo paso a dividir como me dijiste 4 menos y y más 2 pero la variable x debe quedar sola y no está sola porque acá hay una potencia ¿cómo hago para eliminar esa potencia que es 2? muy bien le vamos a sacar la raíz cuadrada le sacas la raíz a los dos bien al sacarle la raíz entonces me quedaría x es igual y acá la raíz cuadrada mira mira de 4 menos y sobre y más 2 ahora sí ya está mira el x solo eso siempre debes hacer cada vez que te pidan el rango y no con calma con calma hasta acá queda clara la idea sí pero ojo acá hay una raíz mira hijo acá hay una raíz cuadrada y en qué quedamos que todo lo que esté dentro de una raíz cuadrada como debe ser siempre por acá debe ser así 4 menos y sobre y más 2 debe ser mayor o igual a 0 todo lo que está dentro del radical así es profe sí y si no hubiera estado esto mire mire no hubiera estado el radical ah no hay el radical ah ya pues analizar lo último qué vas a decir que el rango pertenece a todos los reales pero no tomaría el menudo esa sería la respuesta si no hay que radical pero si hay radical entonces como hay radical esto ya no es la respuesta ya no es ahora sí quedó claro la idea por favor escribe quedó claro para continuar sí perfecto tú ya sabes que no puede ser negativo por menos 1 ahí está por menos 1 pero qué sucede cambia la desigualdad ya salió vas a graficar dos puntos críticos primero va menos 2 y luego va 4 ¿te acuerdas? cada vez que sea una fracción y acá sea menor o igual o mayor o igual se pintan las bolitas del numerador o sea se pinta eso no te vayas a olvidar hacemos el gusanito más menos menor o igual la zona negativa entonces el rango pertenece abierto en menos 2 y cerrado en 4 esa sería el rango de esa función ¿ha quedado claro hasta ahí chicos? escribe por favor escribe ¿sí? perfecto bien entonces ya hemos visto estos dos ¿correcto? y ahora borramos acá para ver el siguiente a ver el siguiente en el siguiente miren chicos ¿sí? ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sí? el menos 2 ¿ya? ¿qué tiene que ver el menos 2? ah uy ya lo borré ¿cómo haríamos? este ¿a cuál te refieres? no varía ah no varía porque es abierto es abierto en menos 2 como es abierto en menos 2 no toma ese valor ¿ya? te quita gracias decía lo siguiente nos dan ahora x al cuadrado más y al cuadrado igual a esto cuando veas expresiones que tengan esta forma esto de acá chicos se le llama relación esta es una relación no es una función pero en una relación también se puede hallar dominio y también se puede hallar rango pero no te olvides que variable tiene que estar solita en este caso en esta relación nos están pidiendo hallar el rango entonces la variable x debe estar solo a ver ¿me ayudas? colocamos acá x cuadrado para que podamos entender lo que voy a hacer ah sugerencia lo puedes pasar a restar ya está entonces sería y cuadrado es igual y cuadrado y lo pasamos a restar acá era y paso a restar ahí está ¿ves? y ahora te habrás dado cuenta que se puede ¿qué? factorizar y cuadrado es igual puedo factorizar puedo factorizar ¿quién? el x al cuadrado ahí está ¿quieres comprobarlo? esto por esto y esto por esto hasta aquí queda clara la idea por favor escribe el rango es y claro pero todavía no hemos terminado con calma con calma esto pasa a dividir pasa a dividir ahí está pasó a dividir ahí está y acá te queda el x al cuadrado pero nosotros queremos hallar el rango la variable x debe estar sola ¿qué hacemos? para desaparecer el cuadrado escribe ¿qué le sacamos? la raíz entonces sácale la raíz sería raíz cuadrada de y cuadrado sobre y cuadrado menos 1 y ahora sí ya está solo mira recién ahora vamos a poder hallar el rango recién porque ya la variable x está sola mientras la variable x no esté completamente solita todavía no estás hallando nada todo es un proceso hasta acá queda clara la idea por favor escribe antes de continuar perfecto tú ya sabes ese disco rayado todo lo que está dentro de un radical ¿sí o no? ya es cansado ¿no? pero así es hijita así es hijo todo eso debe ser siempre ¿qué? mayor o igual a 0 por ser un radical de índice ¿qué? par pero ahí no termina a ver continuamos por acá entonces quedaría de esta manera mira y al cuadrado sobre diferencia de cuadrados y más 1 por y menos 1 era mayor o igual a 0 hasta ahí hasta acá queda claro por favor disculpa antes de avanzar ya ¿te acuerdas lo que vimos en clases pasadas pero mi memoria sería radical fuera ah ya no te preocupes tú me escribes hija a ver hijito a ver dice tu compañero un ratito borro ya ¿qué pasaría si hubiera sido así? no raíz cuadrada un radical un radical de índice impar yo estoy colocando al azar ya se me ocurre voy a ponerle 7 y luego aparece y cuadrado sobre y cuadrado menos 1 ya tu compañero tu compañero o compañera dice profe ¿y qué pasaría si fuera con índice impar? muy bien lo ignoramos entonces esto se escribe así y cuadrado sobre y cuadrado menos 1 ¿y con qué debes terminar? a ver escríbelo ¿con qué terminamos siempre? escríbelo por favor ¿con qué terminamos siempre? analizar analizar dirás el rango pertenece a todos los reales pero no tomaría ni el más ni el menos 1 eso sucede si acá hubiera sido un radical de índice impar ¿quedó claro para la persona que preguntó? ¿quedó clarísimo? profe ¿por qué el y al cuadrado menos 1 no se simplifica con el 0? no, no acá no puedo simplificar nada ten cuidado a ver vamos por partes primero estoy contestando un interrogante que has hecho ¿qué pasaría si el radical fuera de índice impar? así impar ya lo ignoras y lo vuelves a copiar pero si en el radical y cuando ya lo tienes así solamente tienes que analizar nada más profecería entonces signo igual y no igual igual a ver a ver a ver pero acá está el igual mira todo es el igual hasta acá y de acá hicimos esta me hicieron esta pregunta ya lo ignoramos ahí está no hay el radical igual a equi pero tú quieres hallar el rango entonces tienes que analizar es cierto ¿no? que para que exista esto y exista x esto tiene que ser algo que se pueda dividir tú no puedes colocar acá 1 porque 1 menos 1 es 0 1 entre 0 no me va a salir pues un valor para x y si fuera menos 1 tampoco por eso dice que es todos los reales son los únicos valores que no puede tomar siempre y cuando hubiera quedado de esta forma pero no está quedando como una inequación ahora sí quedó claro este interrogante porque esto fue lo que me preguntaron profe yo me refería a la desigualdad si fuera ah no pues acá hay que tener cuidado mira 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 a ver para que quede claro cada vez que tengas un radical de índice par la desigualdad siempre es esto siempre va a ser mayor igual nunca trabajamos con menor o menor igual no siempre es mayor igual y cuando será mayor cuando es radical eso lo hemos visto en otro ejercicio solamente afecta ¿qué? al denominador acá yo no puedo cambiar de acuerdo a mi antojo no se puede porque es lo que ya manda acá dice bien claro raíz cuadrada tú ya sabes que todo lo que está adentro siempre debe ser mayor igual a cero acá yo no puedo cambiar no acá tiene que ser tal como está tú puedes cambiar acá que se yo al inicio puedes cambiar de acuerdo a lo que se te ocurra ¿no? a ver profe ¿qué pasaría si fuera de esta manera o fuera de esta forma? ah ya normal pero acá yo no puedo cambiar a lo mucho puedo hacer ese cambio que tú hiciste profe ¿qué pasaría si fuera de radical índice par? ¿cómo se resuelve? eso es lo que te hemos enseñado en cambio acá yo estoy hablando en base ya a una propiedad que hemos aprendido que cada vez que tengas un radical de índice par lo de adentro quedamos en eso siempre debe ser ¿qué? mayor o igual a cero no te preocupes hijo ¿estamos de acuerdo? para y profe si fuera raíz cuarta es que no es que cuando yo he dicho siempre he dicho así no sé si cuando me escucha todo radical de índice ¿qué? par lo de adentro ¿cómo debe ser siempre? mayor o igual a cero nunca he dicho raíz cuadrada raíz cuarta raíz octava siempre he dicho todo radical de índice par cuando digo la palabra par implica que esto puede ser dos puede ser cuatro puede ser ocho puede ser diez ¿en qué año estamos? 2020 puede ser 2020 la idea es que sea par nada más y lo de adentro mayor o igual a cero ahora sí quedó claro por favor escribe escribe hijito o hija bien que hará muy bien bien hasta acá quedó claro ¿no? esta parte ¿no? sí ya ¿te acuerdas cuando hemos visto clases pasadas que te dije cada vez que veas potencia impar o radical de índice impar tú lo ignoras o no es así pero te dije cada vez que veas potencia potencia par siempre debes que analizar y acá está mira hija mira hijito ¿qué ves acá? potencia par potencia par no estoy diciendo x cuadrado siempre digo potencia par cuando veas potencia par debes lo jalamos por acá analizar ¿y qué implica analizar? que y puede tomar el valor de cero o no es así reemplaza cero más uno uno cero menos uno menos uno más uno por menos uno menos uno cero al cuadrado cero cero entre menos uno cero ¿y qué dice acá? mayor o igual a cero o sea que sí puede tomar el valor de cero ¿ha quedado claro? ahora sí vamos a resolver hacemos la gráfica mira mira la gráfica colocamos acá menos uno y uno no se pinta porque está en el denominador haces el gusanito más menos más es mayor o igual se pinta la zona positiva entonces la respuesta la respuesta es el rango porque te piden el rango pertenece rango de y abierto en menos infinito y abierto en menos uno unión porque hay otra respuesta hay otra abierto en uno hacia el más infinito pero dice cuando tú analizas que y puede tomar cero hija hijo el cero ¿no está acá? aquí sí entonces pones unión ahí está le agregas unión porque el cero sí puede tomar por eso ten mucho cuidado tengamos mucho cuidado cuando es dominio es más directo te habrás dado cuenta cuando es rango tenemos que trabajar un poquito más y a ese a ese más hay que agregarle esto un poquito nuestra habilidad al momento de analizar ¿por qué las bolitas son? ah no quedamos que cada vez que tengas una fracción y acá sea mayor o igual o menor o igual no quedamos que siempre se pintan las bolitas del numerador nunca se pinta del denominador porque si tú lo pintas para la persona que me preguntó ya yo lo voy a pintar ya lo pinto si yo lo pinto ¿qué doy a entender? que toma menos uno ya mira menos uno al cuadrado uno hasta ahí chévere uno ya menos uno más uno cero y cero por esta cantidad cero uno uno entre cero ¿se puede dividir? ¿se puede? ¿escribe? no se puede por eso es que no se pinta no se pinta ¿ahora sí quedó claro? exacto podemos ir al problema del rango y dominio que queda poco tiempo ya no hay problema bien borramos acá borramos acá a ver esa era la idea bien ahora sí vamos a ver el problemita esto de acá lo voy a hacer el próximo martes que nos toca clase ya no te preocupes ya sé que esto está resuelto pero necesitas ver esto y esto vamos a ver un ratito la tercera forma la próxima semana vamos a continuar no te preocupes bien me piden me dan la función esto es y y es igual 1 2 más valor absoluto de x-5 más el valor absoluto de 5-6 para eso debes recordar esta propiedad ¿te acuerdas? si yo tengo valor absoluto de a-b es igual que el valor absoluto de b-a esta propiedad utilízalo acá al final estos dos es lo mismo es lo mismo entonces ¿cómo quedaría finalmente esto? quedaría así arriba la unidad acá queda 2 como estos son igualitos pondrías más 2 veces que el valor absoluto de x-5 en base a esta propiedad hasta acá queda clara la idea chicos por favor escribe para continuar sí ya ahora te dan como dato dice si el rango de esta función es el intervalo el dato es el dato es que el rango tiene este intervalo es abierto en un octavo y es abierto en un cuarto y me piden el dominio borramos esto ya sé que tengo que hallar el dominio no te preocupes nos piden el dominio es cierto o no que esta y mira es esta y y tú sabes que este intervalo lo puedes representar así y es abierto en un octavo y abierto en un cuarto pero esta y repito es este el que está acá mira mira este entonces tú lo puedes que reemplazar colocarías un octavo abierto y reemplazamos esto uno dos más dos valor absoluto de x menos 5 ahí está listo te pedían el dominio ya pues justamente acá está mira la variable x que es el que me va a ayudar para hallar el dominio hasta acá queda clara la idea por favor escribe ya ahora te vamos a enseñar esto vas a hacer la golpeadita pero mira mira cómo vas a hacer a este le voy a poner de verde ya tómalo como artífice y a este le voy a poner de rojo guíate por los colores voy a invertir ya si voy a invertir escribo igualito ahí está pero a la hora de invertir este verde este verde todo esto lo jalas con desigualdad y pones 4 ahí está al invertir jalas con toda la desigualdad y 8 quiere decir que está comprendido entre 4 y 8 no te olvides hasta acá queda claro y si cambio la dirección claro tú puedes cambiar la dirección no hay problema inviertes de esta forma pero luego al dar la respuesta no te olvides cómo empieza la recta numérica mi sugerencia es que hagas esto pues yo te estoy enseñando como un artificio mira ¿qué haces? inviertes al invertir jala con todo sería 4 al invertir jala con todo con toda su desigualdad si acá fuera cerrado jala cerrado si acá fuera cerrado jala cerrado pero con todo y ahora sí está entre 4 y 8 hasta acá queda claro la idea chicos por favor escribe ¿sí? bien la idea ahora es hacer que el x quede solo borrar restamos 2 a ver restale 2 acá quedaría 2 te quedaría 2 veces el valor absoluto de x menos 5 restale 2 6 ¿cómo desaparezco este 2? lo divido entre 2 ah ya listo chicos quiere decir que este valor absoluto lo hacemos por acá ha quedado así 1 valor absoluto de x menos 5 y acá 3 hasta acá ¿queda claro la idea? profe ¿y qué pasó con el x menos 5? el x menos 5 acá está pues a ver de nuevo chicos he restado 2 restale 2 restale 2 se va restale 2 ahora divide entre 2 1 divide entre 2 te queda esto el valor absoluto de x menos 5 acá está el x menos 5 valor absoluto lo divido entre 2 3 y esto ahora lo he copiado acá ahora sí quedó clara la idea por favor escribe sí no te vayas a marear quedamos que gracias a esta propiedad estos dos son iguales decir valor absoluto de x menos 5 es lo mismo que decir valor absoluto de 5 menos x acá está la prueba es lo mismo hemos elegido que esta opción ahí está y de ahí he hecho todo este proceso y ahora ¿qué debes hacer? esto lo vimos en inequaciones se eleva al cuadrado lo vas a elevar al cuadrado lo elevas al cuadrado y al elevar al cuadrado te va a quedar 1 al cuadrado ya no hay barra ya desapareció la barra y ahora te queda como paréntesis ¿te acuerdas? vimos un problema parecido a este hasta acá queda clara la idea chicos ya ¿cómo se resuelve? ¿te acuerdas? agarrabas los dos primeros en este orden 1 al cuadrado menor que x menos 5 todo al cuadrado y luego agarrabas estos dos x menos 5 todo al cuadrado menor que 3 al cuadrado y la respuesta era la intersección la intersección para eso a ver para eso tú puedes cambiar la lectura si deseas cambiar la lectura podría ser x menos 5 todo al cuadrado mayor que 1 al cuadrado esto lo puedo pasar a restar me quedaría x menos 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado mayor que 0 y acá hacemos lo mismo mira x menos 5 todo al cuadrado menos 3 al cuadrado menor que 0 no te preocupes esto lo vamos a ver el martes ya con tranquilidad antes que nos gane ya la hora creo que nos está ganando bien vamos a hacer diferencia de cuadrado primera diferencia esto más esto sería x menos 4 luego la suma esto menos esto sería x menos 6 repito esto más 1 y esto menos 1 ahí está hacemos la recta numérica ahí está es 4 6 hacemos el gusanito más menos mayor la zona positiva listo en el verde primero esto más 3 y ahora esto menos 3 menor que 0 hacemos la gráfica ahí están las dos bolitas 2 y 8 disculpa ahora sí hacemos el gusanito más menos más es menor la zona negativa ¿qué tienes que hacer ahora? la intersección para eso dibujamos una nueva recta hay 4 bolitas 1 2 3 4 acá va el 2 acá va el 4 acá va el 6 y acá va el 8 primero pintamos lo de rojo color rojo ahí está color rojo primero rojo rojo la respuesta debe ser cuando se cruzan los dos colores de 2 a 8 ahí está los dos colores ahí está los dos colores entonces el dominio de esta función es x pertenece abierta en 2 abierta en 4 unión abierta en 6 y abierta en 8 así se resuelve la tercera forma es un poquito más trabajoso digamos así hasta acá ha quedado claro chicos sí por favor quedó claro sí bien disculpa si me pasé un poquito pero la idea era justamente sacarte de esas dudas de esas inquietudes que tienes y acá nos vemos el martes vamos a continuar todavía no te preocupes por los problemas que quedaron pendientes pero yo te voy a mandar el solucionario así mira para que lo veas ya bien detalladito de todo lo que hemos hecho hoy día ya nos vemos cuídense bastante adelante ¡Gracias!